Bueno, realmente hemos tenido un acto multitudinario con dirigentes, legisladores, intendentes, el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, de Bordo de Río Nuevo, intendentes de Extracción Radical, dirigentes del Movimiento Obrero de Córdoba, de la Provincia de Córdoba. En fin, un acto con toda la liturgia y las características que el peruanismo realmente hace mucho que no tenía, yo me animaría a decir, en la provincia de Córdoba. Carlos, ¿a qué se vio su pase de apoyar al gobernador José Manuel de la Sota a las líneas de Scioli, del Frente para la Victoria en todo caso? Precisamente, yo trabajé durante 30 años al lado del gobernador de la Sota, jugamos a la candidatura al presidente del doctor de la Sota, lamentablemente no pudo sortear con éxito la elección con masa, y a partir de ahí, cuando se cayeron las expectativas que teníamos como peruanistas corboveses de que de la Sota nos representara en una lista que tuviera posibilidad de competir en las elecciones del 25 de octubre, indudablemente que dentro de los candidatos peruanistas que quedaban en el arco político, Daniel Scioli es quien mejor sintetiza las necesidades y las aspiraciones de los militantes peruanistas, no solamente de la provincia de Córdoba, sino también del país. Muy bien, pensando en el 25 de octubre, en las elecciones generales, ¿cómo ve el desempeño que puede llegar a tener el Frente para la Victoria en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que es un territorio que le ha sido esquivo, que en todo caso hay un fuerte trabajo del gobernador José Manuel de la Sota, y también en las últimas elecciones por parte de Cambiemos? Mire, yo creo que Daniel Scioli reencarna la voluntad de los dirigentes peruanistas de todo el país, y ahí el respaldo de casi todos los gobernadores peruanistas en torno de su figura y de su candidatura, y con un gesto que va más allá de lo que puede ser la retórica o la declamación, que ya ha prácticamente manifestado el compromiso de compañeros gobernadores exitosos que van a integrar su gabinete, lo cual le da un sentido de amplitud con un hacendrado matiz federalista a la gestión que va a emprender a partir del 10 de diciembre. Creo que Scioli con esto está ratificando, y con la venida a embalse a una localidad del interior de Córdoba, es decir, al interior del interior, está ratificando su voluntad de generar una fuerte presencia del interior del país en su gabinete y en su proyecto de nación, que realmente nos va a llevar por el camino de las transformaciones que Argentina todavía necesita, y fundamentalmente le da la posibilidad al peronismo de Córdoba que tenga una inserción a nivel nacional. Scioli se ha comprometido a resolver personalmente con el próximo, a partir del 10 de diciembre, con el contador Schiaretti, todos los temas pendientes que tiene Córdoba con la nación. Y yo creo que Scioli, en función de que hace más de 20 años que lo conozco, que hemos trabajado juntos en el Congreso de la Nación, es un hombre que cumple raja tabla la palabra, y creo que lo va a hacer. Por otro lado, creo que Córdoba tiene que salir de ser una provincia totalmente aislada de la nación. Creo que Córdoba se debe integrar porque tiene mucho para aportar, y Córdoba se va a ver beneficiada en función de que va a tener una participación activa, por lo menos en la consideración de Scioli presidente. Sí, Alessandri, ¿nos escucha? Sí, lo escucho perfecto. Ah, bien, bien, bien. Por último, quería consultarle cuál es la opinión que tienen, y si esto aumenta las esperancias de lograr una mejor performance del Frente para la Victoria en la provincia de Córdoba, habida cuenta del apoyo que han recibido por parte de distintos intendentes radicales. Por supuesto, hay una expresión de muchos intendentes radicales de sumarse a este proyecto integrador que está planteando Daniel, y también hay un corrimiento del voto peruanista que lo apoyó a De La Sota en las elecciones del 9 de agosto, y que creo que va a engrosar la performance que Scioli va a tener en la provincia de Córdoba. Tengo la seguridad absoluta de que esto va a ser así, y creo que Daniel Scioli va a hacer en la provincia de Córdoba una elección excelente.